¡Hey! ¿Qué nos vemos en el gameplay comentado de Gears of War 4? Y bueno chicos, estamos aquí en lo que vendría siendo nuestro primer curiosidad es Cosas que no viste o un título relacionado con esto Esto, pues, va a ser del mapa pulmón negro nuevo que salió Y probablemente más tarde, o tal vez mañana Subiría lo que vendría siendo la misma, el mismo tipo de video Pero del mapa de Avalanche Así que chicos, ya lo saben, si quieren tenerlo en el canal Solamente déjenme su like y su suscripción para saber, ¿no? Así que ahora sí, los dejo con el video Bueno, la primera curiosidad que me llamó la atención Es este camarote del capitán En el cual probablemente fue en el cual mataron a nuestro capitán de Gears of War 3 No estoy seguro, yo creo que no, pero es una teoría que yo tengo a lo mejor Y por arte de magia cambiaron las ubicaciones así en lo que estaba destruido esto Pero bueno, tal vez incluso este capitán que no me hace su nombre El capitán, vamos a ponerle el capitán Jack Sparrow El capitán Jack Sparrow le dijo a Presco, le dijo así en plan de Oye bro, oye carnal, este, si cambiamos de lugar esto se ve, se ve muy, se ve muy de nube así Y luego el Presco le responde en plan de Pues sí güey, no mames Y sí, no tengo, no tengo una imagen png para hacer esto Así que, discúlpenme Y sí, como están viendo, esto es un tallo lamben Por lo cual es una señal de que Rock Ferguson va a sacar una nueva actualización en la cual metan los lamben Madre mía, madre mía, flipen Ok, no, no es cierto Ok, la verdad es que estos tallos lambens Me estoy dando cuenta de que están resecos O sea, podría ser una señal Por más tonto que suene, podría ser una señal de que Los lambens siguen allá afuera Es una señal que yo creo que a lo mejor es respondida más adelante En lo que viene haciendo este maravilloso juego A lo mejor sea, hay que preguntarle a Rock Ferguson si esto es verdad O si nos está dando la cara de tontos o algo por el estilo Pero esto es increíble Madre mía, los tallos lambens están de vuelta Pero no como jugabilidad, sino solamente para ambientar el mapa Para recrearlo así chingón, así todo machín Otra curiosidad es que cambiaron la posición de las armas Y otra curiosidad que más me gustó vendría siendo La posición que antes estaba el Silverback En el Gears of War 3, ya lo saben La posición mágica La cual pues se activaba al final Yo creo que esta también se activa al final Para poder sacar el cañón este de misiles No me acuerdo como se llamaba Y otro easter egg O curiosidad vendría siendo ¿Se acuerdan que en este mapa Era el mapa más odiado de Gears of War 3 Por sus... por los ratas Incluyendo a mami Sinceramente yo a veces trababa las partidas Con este pedazo de botón El cual pues... Con la granadita Sinceramente no lo probé Se me olvidó totalmente que existía este... Este... Este bug del juego De Gears of War 3 No lo intenté Yo creo que pasaría lo mismo Que en de compras Que te saca la... Te da un... Te da un madras ese wey Y te saca el pulgar hacia abajo O sea en plan de Eres un noob Y todo eso Pero... Pues... No lo intenté Va... El botoncito ese va a seguir existiendo Va seleccionando totalmente Vas a poder abrir las barreras Pero me estoy dando cuenta Que en Gears 4 Como que no hace tanta... No hace falta tanta barrera Ni nada por el estilo Porque pues... En Gears 4 ya estamos Puros jugadores Totalmente competidos Eso es lo que quiero creer yo Bueno, el siguiente easter egg Y algo que me sorprendió bastante Es que al parecer En el mapa no hay agua Al parecer No alcanzo a ver el agua Sinceramente Creo que estamos ahora si Naufragando aquí en este barco Porque no... No veo absolutamente nada de agua Esto podría ser una señal De que el barco Absolutamente fue... Es un... Es... Ha sido un naufragado O no sé cómo se diga Sea un navío ya así Todo naufragundo Y todo por... Y esas cosas por el estilo Pero bueno También me di cuenta Que estamos... Pues como estamos varados Todo esto ya no es agua Y... Yo supongo que estamos en tierra O sea, no en tierra Si no, en arena En arena de mar Y aquí vamos acercándonos Más para acá Para... Madre mía El cantos que no me mata Ahí está Se la esponjí mi machín Se la esponjí mi... Se la acabo de esponjar mi machín Pero bueno A ver Eh... Déjenme decirme de este cantos Porque me está empezando A tocar enamorar un poquito Los... Los... Los estos jugadores A ver, a ver, a ver Eh... Lo estoy poniendo en cámara lenta Sí, ya lo sé Pero... Nada es lo que hay A ver, ahí estamos Madre mía Madre mía O sea Hasta en cámara lenta Madre mía Y bueno chicos Aquí como os decía Está... Aquí atrás Está vendiendo siendo la torreta O el antiaéreo Todo eso del... Del... Del barco este Del pulmón negro Y como verán Absolutamente Al parecer Ahí ustedes ven las raíces Las raíces de los tallos Lambens Y al parecer Estamos en arena Madre mía Que es un sub... Un suscriptor Saludos Este... Y acá vendría siendo el... El rel de 4 salvo No me acuerdo bien Como se llamaba Ya se los dije Pero aquí Aquí estaría Tenemos que pulsar este botón Pero por ahora no nos deja Y mi teoría Es que estamos en tierra O sea En arena Y pues ¿Qué significa Que estemos en arena? Significa Que estemos en México Porque en México Nosotros Los mexicanos Los mexicanos Nos encanta el chile Bueno o sea Me refiero al chile Al chile piquini A ese tipo de chile No Otro chile No sean mal pensados Por favor Bueno Nosotros somos tan arenosos Que... Que... Madre mía Que ya acaba la partida Y si te matas Si matas... Si... Si matas a un mexicano Date por muerto hermano Bueno chicos Lo que vamos a observar ahora Vendrá siendo la ubicación anterior De lo que viene siendo la mulcher O lanzallamas No me acuerdo que había Que ahora creo que está por la... Por el cañón triple Aquí hay una escotilla Que pues No tiene mucho secreto No tiene nada... Pues nada especial Y aquí estamos analizando El respawn Original Originario de... Al empezar una ronda Aquí tenemos el botoncito Vamos a intentar activarlo No, no Mira Yo voy a pasar Voy a pasarme por acá Al centro Ok Disculpenme si la pongo en cámara lenta Lo que pasa es que no... A veces no me alcanza el tiempo De comentar el video Y más en este tipo De videos de análisis Bueno vamos a intentar Matar estos Antes que nada Antes de proseguir Esto también yo creo que va a contar Como gameplay Así que no sé No sé qué le pueda poner Aquí estamos Estamos a un cantos Aquí viene el otro Y... Madre mía Estoy muerto Estoy muerto No No Maldita gran Me cago en todo Vamos a dar la vuelta O sea me refiero a reaparecer Voy a cortar el video Y vamos a volver a aparecer acá Y vamos a analizar Más de fondo Lo que vendría siendo Esta ubicación Bueno chicos Ahora sí ya vamos a acercarnos A lo que vendría siendo La Trisho Madre mía Trisho No sé si se llame Cañón Ah Cañón triple Es que me quedé con el nombre de Trisho No sé por qué Recuerdo que así se llamaba Un arma Pero no me acuerdo de No me acuerdo si era de esto Pero la voy a agarrar Aquí pues es la misma Centro de control Es como un centro de control Aquí Centro operario Pues está bastante Igual No hay mucho No al parecer no cambiaron mucho de acá Solamente cambiaron Obviamente la estética O sea el ambiente Lo pusieron más colorido Más colores Obviamente Significa lo mismo Pero bueno Ok Madre mía Madre mía Ahora lo que vamos a hacer Es analizar la parte De las granadas Aquí está el pilarcito Que estaba así que Sin prestado Ok Vamos a pasarnos por acá Que corro muy Pero muy lento Ok Abajo no me acuerdo Que había Pero al parecer abajo Hay Piedra Piedra Yo lo veo como piedra Sinceramente Estoy viendo cara de piedra No sé si esto Al parecer Lo que está ahí en medio Lo que lo sostiene un pilar Creo que es un elevador Una plataforma O algo por el estilo Atrás están malas granadas Que ya no las pude tomar Es más Creo que ni había granadas Y vamos a intentar matar Este man con la Con el cañón triple A ver No pues no No lo mato No lo mato No madre mía Hasta Soy tan pro Que 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 No olvide Olvide Esa frase Como que Como que no queda acá Pero vamos a seguir Ok chicos Ahora vamos a analizar El techo El techo Anteriormente Estaba plano Si no recuerdo mal Y había Este Unos como que balcones Aquí me mataron Pero no importa El techo creo que estaba Totalmente sellado Hasta creo que estaba recto No estaba así En plan Como que Desnivelado No sé si me entiendan No sé si Entiendan a qué me refiero El techo se veía bastante Pero desnivelado Así como que Las estas Bueno Son como partes Del techo Rotas O sea Así jaladas Así como que las jaló Un gigante Bueno no Fue por el Yo creo que tuvo Un accidente Esa es mi conclusión Del mapa Viste la Viste la triple Que se echó Y ya no aparezco Ya no aparezco Me encanta Este tipo de cosas Hermano Me encanta Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí Ha llegado el video De hoy Perdimos No hice nada O sea Literalmente Si se dieron cuenta Estaba jugando No estaba ni jugando Estaba enseñando Lo que me tenía Haciendo el mapa Ya que pues También se olvidó Que también había Modo horda Pero no importa Como os dije En el inicio del video Tal vez Al rato No Ya es demasiado tarde Yo creo que Mañana Suba el otro video De avalancha Que como verán En pantalla Ya voy a empezar A echarme La partida de avalancha Para así Pues Grabarla Y echarme otra Pues Otra review Del mapa Y todo eso Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Espero que acá abajo Me dejen su like, su opinión Y también se suscriban al canal Para más contenido como este Así que ahora sí Sin nada más que decir Me despido Y adiós